que tal mis amigos y amigas excelente tarde bienvenidos una vez más a este tu canal julio tapia recetas para tu negocio me dijeron que les hiciera nuevos vídeos acerca de donas y te quiero comentar que vienen decoraciones especiales pero el día de hoy te traigo la receta básica para hacer donas en batidora así es que quédate conmigo para que inicies tu propio negocio en casa sin depender de nadie vámonos amigos pues yo tengo por aquí mi tazón de la batidora vamos a ocupar cinco tazas de harina de 120 gramos pero en el tazón solamente voy a colocar cuatro una la vamos a colocar hasta el final ya lo van a ver también tengo por aquí 300 mililitros de agua vamos a colocarle de la harina ya medida dos o tres cucharaditas vamos a colocar dos cucharadas de levadura instantánea en polvo y tengo media taza de azúcar que son 100 gramos vamos a ocupar dos cucharadas para activar nuestra levadura ok esto sólo es para activarla ya regresamos en un momento para que esto se active pero antes vamos en el tazón a colocar el restante de azúcar y también vamos a ocupar 90 gramos de manteca vegetal puede ser mantequilla también pero con manteca quedan más esponjosas lo vamos a reservar en lo que esto esponja vean nada más que chulada trabajo nuestra levadura lo vamos a colocar en la batidora nuestro tazón y le vamos a colocar dos huevos dos nada más vamos a ocupar una parte de nuestra mezcla que tenemos aquí de levadura para irlo trabajando yo te quiero comentar que a mí me gustan preparar los 300 mililitros de agua porque hay veces que la harina absorbe más o menos humedad pero a mí me sobró un poquito esta ya no la voy a ocupar es un alrededor de unos 70 mililitros de la mezcla pero tú la puedes ir agregando poco a poco para que tu batidora la vaya trabajando si tú lo vas a trabajar a mano formas el volcán y vas a hacer el mismo proceso amasarlo amasarlo hasta que te quede la mezcla perfecta ok ya hemos aquí checado nuestra masa vamos a colocar media taza de la taza restante que te había yo dicho recuerdas que te había dicho 5 tazas en total yo coloque 4 al inicio y media ahorita vamos a desechar ya esta poquita de levadura y lo que voy a hacer es que ya que haya trabajado dos minutos más mi batidora vamos a bajarle todo esto todo todo lo vamos a bajar y vamos a raspar nuestra tazón o nuestro recipiente de la batidora para que no haya quedado nada en la parte de abajo y le vamos a dar otros dos minutos más o sea un total de 5 minutos en total de nuestra masa vamos a bajar todo esto y ahorita no vamos a estar utilizando harina ahorita lo que voy a utilizar es un recipiente donde yo voy a vertir mi masa pero le voy a colocar un poco de aceite este es aceite de cocina ok solamente para que no se nos pegue vamos a untar perfectamente nuestro tazón y con las manos como las tengo ya llenas de aceite lo voy a bajar lo vamos a bajar aquí para que se nos quede en el tazoncito lo vamos a dejar reposar 15 minutos amigos porque estoy a 32 grados y en tu lugar hace frío esto va a tardar un alrededor de media hora ok entonces ya lo tenemos aquí manos bien limpias vamos a agarrar la otra media taza de harina ojo la otra media taza de harina para poder a darle una amasada si tu harina ocupara un poquito más ya es cuestión de que tan aguadito o que tan flojita te haya quedado recuerda que también nos ayuda a que quede flojita la temperatura y donde yo estoy estoy un poquito caliente aquí así es que pues si se llega a ocupar un poquito más ahora el harina siguiente ya ese es extra esta harina es para poder hacer las bolitas para poder formarlas y yo te voy a decir una cosa estuve haciendo los cortes un poco irregulares pero más o menos el tamaño te lo da el puño de tu mano cuando boleamos y te voy a decir que me salieron 15 piezas de 5 tazas de harina ok entonces tú también te las puedes a ingeniar yo siempre les he dicho pesen las bolitas de 80 de 70 gramos dependiendo si las quieres unas donas más grandes pues las vas a pesar de 100 de 110 pero ya te van a quedar muy grandes ok entonces aquí yo te podría decir que mis bolitas pesan alrededor de 80 70 80 gramos ahí están muy bonitas muy grandecitas y están muy muy bien así es que vamos a continuar con ello cuando hayamos terminado de esto vamos a colocar otro poquito de harina pero vuelvo y repito esto ya es algo externo a la cantidad inicial de harina esto simplemente es para poder trabajarlo mira no se ocupa molde con tus mismos dedos vas a hacer tu dona simplemente ya como las bolitas reposaron 10 minutos están flojitas ya nada más vamos a introducir nuestros dedos y vamos a irle dando vuelta a ir las jalando y vamos a ir formando estas donas así lo voy a hacer con todas recuerda que con todas las vamos a hacer así les digo que vienen varios vídeos donde vamos a hacer decoraciones especiales de donas pero el día de hoy quise hacerte la receta tradicional para que veas cómo se hace en la máquina así es que vamos a continuar con ellas y regresamos las vamos a tapar por sólo 10 minutos repito en mi cocina está arriba de 32 grados ok vamos a tomar un pedacito para ver qué tan caliente está el aceite si esto sube burbujeando rápido como ves es que ya está bueno ya está bueno el aceite yo no uso termómetro yo no uso nada ok entonces este sólo 10 minutos me tomó como les dije pero si en tu localidad está un poco más fresco que estés a 25 grados a lo mejor te va a tomar 20 25 minutos el leudado por cada lado lo vamos a dejar entre un minuto y medio y dos mira de esta manera yo estoy dorando en un sartencito para que vean que todo se puede hacer desde casa yo no te estoy enseñando las pailas yo no te estoy enseñando utensilios grandes que en tu casa no vas a tener no los tenemos porque no nos dedicamos a esto date cuenta que con una simple casuelito sartencito estoy dorando cuánto aceite ocupaste julio más o menos un litro y medio de aceite para que nos queden bien sumergidas nuestras donas un aproximado de tres centímetros de aceite de tres a cuatro centímetros bueno yo digo que tres tiene más o menos aquí las vamos a poner a escurrir acá para poder ahorita decorarlas ok vamos a seguir metiendo las demás como les digo el aceite no me lo voy a acabar todo pero se ocupa para que tenga una profundidad eso tienes que tenerlo bien en cuenta vamos a seguir dejando dorando nuestras donas y también la dorada tiene que ser rápida para que no se nos vayan a pasar las otras recuerda que hay veces que leudan de más y se pueden desinflar eso no lo queremos mira la primera nos queda en mi cocina este les digo está bastante caliente pero yo ya les debí este vídeo y creo que que ya se los debía está con intereses amigos y los vídeos que vienen nombre no se imaginan lo que viene bueno pues ahí está ya he cubierto seis de canela con chocolate con azúcar perdón y ahorita estamos colocando chocolate en las otras este es chocolate de cobertura yo utilizo chocopan que es un chocolate que se vuelve a ser duro espero te haya gustado este vídeo y la verdad me salieron 15 piezas como te puedes dar cuenta de sólo cinco tazas de harina así es que anímate a emprender tu negocio yo me despido soy julio tapia recetas para tu negocio inicia tu negocio ya desde casa no dependas de nadie gana dinero vendiendo ya sea saliéndote a vender puerta por puerta anunciándote que estás en tu casa vendiendo o por qué no sacando una mesita con ellas listas recién fritas para poder venderlas nos vemos hasta la próxima que te vaya súper bien en este mes de agosto con tu venta de lo que tú emprendas